y básicamente cada uno de estos trucos es un poco lo que hicimos con OpenRefine que se puede hacer también en Excel he dividido las diferentes pestañas de Excel para usar cada uno de esos códigos, lo que se usan son fórmulas, no sé si habéis usado Excel alguna vez ¿alguien no ha usado las fórmulas de Excel? bueno, básicamente le damos comandos en forma de fórmula le decimos de que celda queremos que coja la información y que queremos que haga con ella y lo automatiza por ejemplo, en este caso, en la primera pantalla lo que se quiere hacer es como decía ayer, el cartoDB, perdón, OpenRefine reconoce caracteres HTML que pueden dar error al tener los datos en otra codificación entonces se pueden eliminar la función eliminar de Excel elimina esos caracteres también entonces para meter una función os podéis poner directamente en la celda que la queráis o en la fórmula en el campo de fórmula estáis todos en este archivo y básicamente, empezando con un igual, que significa que empezamos una fórmula si empezamos a teclear las letras de la palabra nos va diciendo las fórmulas accesibles bajo ese nombre la definición de la fórmula en este caso quito todos los caracteres no imprimibles del texto entre paréntesis elegimos la celda que queramos cerramos paréntesis enter y si os fijáis este símbolo que no es imprimible aquí lo ha corregido luego una vez que está sobre la columna si hacemos doble clic en el cuadrito negro que aparece en la esquina abajo a la derecha o pulsamos aquí y arrastramos hacia abajo hace el mismo el mismo procedimiento corriendo el número de la celda es decir, aquí le hemos dicho que limpie para A2 si hacemos doble clic lo hace para todas las celdas aquí está limpiando para A2 para A3 para A5 para la celda en paralelo se va actualizando constantemente si yo cambio algo en en el campo original se cambia en el campo de la fórmula aquí he quitado una A de autumnalis se quita de aquí también y eso sirve para todas las funciones de Excel la segunda pestaña la pestaña de espacios hay espacios consecutivos entre palabras pues es un poco igual nos ponemos en la celda de destino y metemos la fórmula vamos a probar yo creo que sí que quita todos los espacios que sean consecutivos lo que no sé si te dejará un espacio al final ¿por qué no está la función de espacio aquí? ¿os sale? en este ordenador no, no, pero ya me no, no, no en el documento de Word os he puesto esta en español y en inglés pues ya bueno, tenéis Excel en inglés bueno, si podéis darle a espacio no sé por qué aquí no sale esto es que el ordenador se está autodestruyendo ya porque sabe que si ponéis espacios abrís paréntesis seleccionáis la celda que queráis cerráis espacios le dais a Enter os debería quitar estos espacios entre medias y luego si cogéis de la esquinita negra abajo a la derecha y arrastráis para abajo o dais doble clic debería limpiarlo es lo mismo que hace de otro programa hay algunas funciones que sí que se pueden hacer en Nextel funciones simples sobre todo la la fortaleza del otro programa es sobre todo la función cluster que identifica cadenas de texto que no son idénticas que aquí es mucho más farragoso para sus se puede sustituir texto gracias gracias en este caso en la fórmula le he pedido que para la celda 2A2 sustituya esta cadena de texto por esta otra y lo hace en este caso como esta cadena de texto no aparece en las otras celdas si arrastro esto para abajo en principio no debería cambiar nada como aquí no hay ninguna otra cadena de texto que sea autumnalis pues aquí no hace ningún cambio pero si aquí en vez de eso le digo que me sustituya los espacios por dos puntos puedes decirle que busque esa palabra a partir de una posición en el texto que los X caracteres primeros no los cambie no busque esa función ahí entonces por ejemplo aquí he reemplazado los espacios por puntos las cadenas de texto hay que ponerlas entre comillas igual que en OpenRefine y en este caso he quitado todos los espacios y he puesto los puntos esta función no puedo hacerla aquí porque no tengo la función espacios pero también se puede hacer que sustituya los espacios múltiples por una cosa concreta no solo cortarlo utilizando la función espacios sino además sustituirlo por algo en la misma fórmula sería concatenando dos fórmulas o sea dos dos procesos en la misma fórmula sería igual función espacios abríis paréntesis función sustituir y el texto que queráis pero bueno es básicamente para que veáis que los procedimientos sencillos también se pueden hacer con Excel se puede concatenar texto también se puede concatenar con espacio en medio como queráis en este caso hay tres columnas para concatenar se usa la función concatenar y podéis elegir el texto ah bueno para poner la celda sabéis que se puede poner el nombre de la celda escribirlo con el teclado o seleccionar encima de la celda y lo coge para concatenar el texto le decimos que texto queremos concatenar en este caso es el género en la primera columna punto y coma quiero poner un espacio entre medias el texto en la segunda columna el texto en la tercera columna cierro paréntesis hay que poner comillas para los textos siempre y ahí me concatena los tres campos en una única columna y arrastro para abajo y se rellenan todos la pestaña de concatenar dos es un poco lo mismo simplemente es que se puede no siempre hay que usar espacio se puede usar cualquier otro carácter en este caso se pueden usar dos puntos por ejemplo pero la fórmula sería la misma concatenar 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 bueno, podéis usar cualquier texto que queráis cualquier texto que queráis yo he puesto ASDF entre medias esto no tiene sentido pero pero se puede hacer luego está la función sí que es para comparar que le puedo decir que me compare si lo de la primera columna para el mismo registro si la primera columna y la segunda bueno, para el mismo registro para otras celdas si en dos celdas diferentes el contenido es igual es idéntico o no en este caso con la función sí os lo dice comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor verdadero o falso esto si os acordáis es el filtro de por ejemplo true or false cuando hicimos duplicado ayer la prueba lógica que sería en este caso sería que la celda A2 es igual a la celda B2 si el valor es verdadero que me diga sí para separar entre valores en Excel es con punto y coma si el valor es verdadero que me diga que es igual si el valor es falso que me diga que son diferentes bueno hay una manera Ah bueno, también de verdad Se puede Vale, lo habéis visto todo Las fórmulas en vez de Escribirlas a mano se pueden escribir Pulsando en la función En el botón de este fdx Insertar función Aquí se escribe Ahí Aquí igual se puede seleccionar También la celda Y entonces cuando dos campos son diferentes Dice que es falso En este caso, en el primer caso Veis que una lista está escrita con una L En la primera columna y con dos L en la segunda Y si es verdadero Pues es verdadero para encontrar Errores Y luego para algunas cosas Si aquí se quiere cambiar El formato de las celdas Si pulsáis sobre la Sobre la celda que tiene una fecha Aquí arriba Os sale formato fecha Ahí se puede cambiar el formato de la fecha Y ponerlo Formato texto Pero Como sea que lo interpreta Cambia el valor Que Que no estaba Entonces para mantenerlo Como Como en esa misma estructura Pero cambiando De formato fecha Formato texto Para poder filtrar O poder ordenar Como veíamos ayer Igual en OpenRefine Se puede hacer con otra fórmula Que es la fórmula Convertir un valor a texto Fórmula texto El valor que queremos convertir Es la celda A2 Y le podemos decir el formato A2 Un valor que queremos convertir Es la celda A2 Y le podemos decir el formato de la fecha A2 Y le podemos decir el formato de la fecha A2 Y le podemos decir el formato de la fecha Vale Eso es Aquí lo que tengo es la función texto La celda a la que quiero cambiarlo Y el formato que quiero darle En este caso es año, mes, día Y luego como digo, recordad que cuando se hacen estas modificaciones La fórmula se actualiza constantemente con cualquier cambio aquí Y si borramos este valor, se borra este valor también Así que, por ejemplo, cuando estamos concatenando Una cadena de texto Como si aquí borro, elimino la parte concatenada Se puede copiar la columna Y en la opción pegar, pegarlo como valores Se borra la fórmula La columna de la fórmula Y ya cualquier cambio que haga aquí no va a afectar A la concatenación Y ahí tenemos una columna Estándar creada Esos son brevemente los truquitos con Excel Para pequeñas ediciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!